¡Carintube! Hola todo el mundo, por favor denle like, compartan y por favor comenten. ¡Carintube! ¡Hola, hola todo el mundo! Bienvenidos a Carintube. Hoy está lloviendo, pero lloviendo desde la mañana. Miren eso. En la casa voladora está lloviendo. ¡Carintube está preocupado! ¡Carintube está preocupado! ¡Escute la ventana! ¡Estamos volando en la casa voladora! ¿Vieron cuánto está lloviendo? Miren a Shirel, está muy preocupada porque estuvo hablando sobre Alejillo. ¡Se molesta contigo, hermano! Hay acá mi call. Bueno, producción. Y Shirel está molesta conmigo todavía. Y aquí está Carintube. ¿Sabes qué? Ya presentaron a Carin. Miren, ya lo presentaron. ¿Verdad, Carin? Y hizo peluchito. Y hizo peluchito. ¿Y cómo le pusiste? Le puse Blackpink. Ay, tengo mucho llorar, ¿eh? ¿O qué? No lo sé. Le dan los pelos a la mamá de Carin. Blackpink porque es... porque es tu favorita canchante. ¡Mira la que hice! ¡Mira la que hice! ¡Un elefante! ¡Sí! ¡Oso! Está llorando para llorar. ¡Carin! ¡Y mi bobota! Yo también voy a llorar. ¡Que no! Ahora está llorando por la comida... Esa! ¡Uy! 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 ¡POR Lucy! ¡Está llorando por Lucy! ¡Ella se llama Lucy! ¡Se llama Lucy! ¡Se llama Lucy! ¡Lucy! ¡Oh! Se ve mi boca.